Chicos, 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 chicos No sé si estáis preparados para lo que va a ocurrir el día de hoy Hoy sacaremos una Mickey herramienta La cual teníamos guardada en el cajón de las Mickey herramientas ¿Qué es esta G46? Me voy a robar un par de bancos ¡Dadme todo vuestro dinero hijos de... Hoy chicos, nos va a tocar echar un ojo ¡Ay! Me da a mí que hoy vamos a tener que andarnos con ojo ¡Ja, ja, ja! Gente, el día de hoy vamos a usar un gadget El cual se llama Eye Tracker Es literalmente un utensilio del futuro Es el típico invento que está hecho pues con los nuevos avances de la tecnología Oh my fucking god stonks Y literalmente vale 170 euros La mierda esta Así que ya podéis estar reventando el jodido p***o vídeo A me gusta, compartidlo con vuestro primo el alemán Vuestro primo el estadounidense Y si hace falta con vuestra entera familia Ahora mismo vosotros no notáis ningún tipo de diferencia Con un vídeo normal del tonto vaina que tenéis delante Pero si hago tal que así Que cuando yo mire al Fortnite Tendremos un Eye Tracker O sea serio, ahora mismo estoy viéndole la cara a mi skin Porque es muy otaku Muy sexy Ahora miro un poco más a la taquilla A jugar Me voy a nuevas misiones Estoy mirando lo que tengo Estoy ahora mirando un poco lo que es invito a alguien Que miro a ver que ha salido de nuevo La skin de grato que lleva media hora ya cuatro años aquí en el juego Si gente, la verdad que hoy me siento más observado de lo normal Aunque realmente el que observa soy yo Pero vosotros veis lo que yo observo Entonces también me estáis observando observar Se podría decir que vosotros estáis observando un vídeo De un chaval que está observando el Fortnite Habiendo comprado anteriormente un gadget El cual le observa a él observar cosas Y indica la observación de dichas observadas A ver chicos, vamos a ver si funciona esto Voy a mirar a un sitio aleatorio Para nada seleccionado anteriormente Para incitar a mis seguidores a utilizar mi código de descuento Que no descuenta absolutamente nada Pero suena mucho mejor Si, parece ser que sigue bastante bien lo que viene siendo ser mi... Si que lo sigue, si Lo está siguiendo a la perfección, si Es curioso que justamente estoy mirando al código Que si no usáis tendréis mala suerte En lo largo de los cinco próximos años de vuestra vida No, no me gusta, no me gusta Dame dinero, dame algo La skin seleccionada para gran vídeo del día de hoy Va a ser... ¡Chooooooole! Va a ser la chica chuli Porque, eh... No... No por nada en especial, no... Esto, esto, esto no me está saliendo a mí muy bien Me voy a quedar aquí de pixelófilo de estos, tío Me cago en la... Va a parecer que soy fan del hentai De ese tío, los pulpos por ahí Pero al igual que si me pongo una p***a banana con smoking Le miro la pajarita Porque qué sentido tiene que una p***a banana lleve pajarita Dicho esto, chicos Vamos a una partida de Fortnite Battle Royale Pero vosotros podréis captar cada segundo del vídeo Donde estoy mirando Esto va a ser épico Épiquísimo Choca esos cinco, crack Un plátano Hay un plátano, chavales ¿Por qué, eh? ¿Por qué hay un plátano, bro? No lo juro Tengo cofre Tengo cofre Cosa que tú no aún Cosa que tú no aún Cosa que tú no aún Qué juegos, tío No, hombre, no Llegando con una bala Tiene un plátano, tío El andeo perfecto En la casa del perro Una de las mejores casas de Parque Placendero Tenemos ya unas pedazos de venda Un pedazo de subfusil Ya hay alguien tomándose una poción de escudo Lo cual me tranquiliza muchísimo Es una locura, bro De verdad, te lo juro He landeado en una mierda de isleta asquerosa Y tengo a 700 enemigos aquí dándome por saco Pero de verdad, eh Jamás me hubiese esperado yo Que landeando en un lugar como el que Perdonadme el que te va El de Steve Lover Tengo que os pipa en la boca Que yo iba Os lo juro que digo No mato a nadie En plan Hasta el último Me landean dos personas en esta isla Ya es lo último, la verdad El más gracioso de todo esto ha sido Que he matado sin estar concentrado ni nada En plan Que estaba viendo la FNDS, bro Qué co... Estás contando Uff Durísima esa escopenda Por Dios Que está aquí dentro, bro Y pone la pared tarde, bro La verdad Que te ha rentado de locos esto Mira ahora luceando aquí Para que te mate un tío con un bazooka Lo siento por reírme de estas cosas Después me pasará lo que me pasará Y me diré ¿Por qué me pasa? Karma, buchín Karma El punto cero de verdad Ya llega un momento En el que va a decir Esto código lioco En línea recta Llego viniendo un buen rato Corriendo y me va a pillar la tormenta Por eso 6 segundos Hasta que llegue Aguanta Sí, llegue Me pilla Uy No hace falta La realidad es que no hace falta Escudo No hace falta nada No hace falta Solamente hace falta Por ejemplo Ir así Hacer así Meterle 37 Abrirle Meterle otra Y Clapearlo bro Y que sea el tío Que literalmente lleva las caras Mirad la cantidad de materiales Que me ha dado el crack Era exactamente lo que yo estaba buscando Un tío así Ah, que esto me hace daño Que no había agua Mirad la cantidad de curas que llevamos En plan Pensadlo Vamos muy bien En plan No necesitamos más en esta vida De hecho, lo único Ordenadme el inventario Y pa' zonita Y toma ya Una llama, bro Bueno, menos mal que le han dejado la cabeza afuera Porque yo, ¿no? Muchos plases Por favor, mirad el pavo Mirad la zona Mirad el pavo Por favor, el pavo ¿Le puede dar alguna bala de mi pavo A ver este pedazo de monkey donkey Este pedazo de monkey donkey Este lo matan Me quitan la kill No pasa nada Mira, mira No se cubre de atrás No se cubre Que si, que pesado eres, bro No es muy pesado, bro Hay dos ahí, eh Ni se disparan ni nada Uno está detrás de un de estos Y el otro está ahí, de verdad Que me ha venido agachado, eh Que son dos Y el otro no se mueve de ahí What the hell, bro A usted igual de yo Nos re humilde de Boachir Se comían las pipas Mientras ganaba una partida Colequee en 2017 A un anónimo Que me tira, así que me quedo Y Nico 7L Uno A otro Quedan tres Vamos, me maten Uno más Y yo escuché disparos Salgo Te voy a hacer un buen surfarty, chicos A ver, ¿qué quieres tú ahora Debajando aquí ¿Qué quieres, bro? ¿Quieres que te de? Te echaba una bala, Nico Este ha jugado otra partida Con tus combas Yo voy a ganar a PC, en plan Por eso estoy aquí, bro No sé por qué te he estado aquí, la verdad Me apetece ganar a PC Y eso es lo que estoy ahora mismo Intentando realizar A ver ¿Dónde se cierra? Para que veáis como es el Fortnite Es fácil ni siquiera ganar ¿Dónde se está cerrando? En mí, en mí, en mí, en mí ¿Se cierra en mí? Yo estoy full metal y creado Oh, mirad De verdad, chicos Espero que os haya encantado, chicos El vídeo probando por primera vez Un eye tracker La verdad Cosas del futuro Yo, sinceramente Me hubiese quedado abriendo Sobrecitos del FIFA 13 Pero bueno El mundo avanza, tío O sea, podéis mirar Donde yo miro Espero que os haya encantado Os envío un besazo, un abrazo Y chao Chao Un like, un buen like Para la segunda parte, coño Ey, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos, mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Prrr